Hey que tal a toda la gente de YouTube, como estan? Probablemente no me conozcan, yo soy Santiago Cabrera y este es mi nuevo canal SantiWorld Un canal con temática Disney, en donde estare subiendo contenido y sobre todo tops relacionados con Disney Desde cortos, animaciones, live action, la saga de Marvel, la saga de Star Wars e incluso contenido de los Simpsons Porque obviamente todos saben que Disney compro la Fox, así que los Simpsons ya le pertenecen a Disney Bueno, antes de empezar este video, quiero invitarles a ustedes a que se suscriban para que pueda crecer esta comunidad Que estoy empezando recién, este es mi primer video y que presionen la campanita de notificaciones para que siempre lleguen mis videos Ahora, no quiero más mantenerlos aburridos y vayamos ahora directo al grano En este primer video vamos a analizar el trailer de una película, o sea de un live action nuevo que viene de otro clásico de Disney Como ya saben, este año ya salieron grandes live action como son Dumbo, Aladdin y El Rey León Así que vamos a deducir que este es el último live action del 2019 Y bueno, vamos a estar analizando cuadro por cuadro todo el trailer de esta nueva película Que se estrenará en la plataforma in streaming de Disney Plus O sea, una nueva plataforma estilo Netflix Que se estrenará en la plataforma en la plataforma no nacional sin viajes de Disney Plus M A, 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 A Empezamos a рассchaos yiekuru With me, every day could be an adventure. Wow, this is something else. Bien gente, en la primera imagen del trailer tenemos un vistazo a la casa de Linda y Jaimito, la cual sigue igual, parecida, solamente que desde otro ángulo, ya que en la película original no nos mostras desde ese ángulo. Aunque si me lo preguntan, creo que es cuando ellos se van de la casa. Recuerden que ellos viajan, bueno yo creo que es en esa escena o en esa parte de la película. Y en esta otra parte del trailer tenemos esta imagen que es cuando Jaimito le regala, o sea, le regala a Linda, reina de cachorra en esa caja. Es muy parecida a la original, a la de 1995, esa caja. No la escena en sí, la escena en sí estaba en otro ángulo, que como lo pueden ver en pantalla, aunque tienen similitudes, no son tantos. Y eso es bueno de un live action. Y en esta otra parte del trailer podemos admirar a la pequeña coquera español de reina, cuando era cachorra, cuando es abierta por Linda y por Jaimito. Pero lo que no es parecido al original es que no tiene el moño rojo. En el original, reina tenía un moño rojo atado en el cuello, lo cual era más sinónimo de regalo. Pero en esta versión 2019, la de Disney Plus, no está hecha. Pero aún así queda muy bien esta escena. Nuevamente está en otro ángulo, no como en la original. Y en esta otra escena del trailer podemos ver una escena de la película original de 1995, en la que Jaimito pone un papel periódico para que reina pueda hacer sus necesidades, al lado de su pequeña cama que lo mostraré a continuación. Y aquí está la pequeña canasta en donde duerme reina, la cual no es parecida a la original, ya que la original era más grande y más profunda, pero aún así usan una canasta. Y ahí está el papel periódico que Jaimito puso anteriormente para que reina pueda realizar sus necesidades. Y en esta otra escena del trailer podemos ver a reina sosteniendo un periódico y llevándoselo a supongo que es linda. Lo cual sí hacía en la película original, aunque espero que incluyan el chiste en donde reina no podía entrar con su periódico porque no cabía en la puerta para perros. Y esta es la escena original. La verdad no se parecen tanto. Y en esta otra escena podemos ver en donde ponen el collar de reina a su cuello. Y en esta versión sí tiene el nombre de reina, el de lady, que también significa princesa, y el número de su casa que es 194. No como el original que no tenía nada escrito. Y esta otra escena del trailer corresponde a la escena de la película de 1995 en donde era el baby shower de Anita y Jaimito. Pero lo curioso en esto es que no hay mujeres y hombres separados en habitaciones, sino que están todos mezclados. Y en esta escena coincidentemente reina agarra su correa con su hocico y pide que se la pase, siendo que en la original era con otra escena, no en esa misma escena. Y en esta otra escena podemos ver a Linda con su pequeño bebé y Jaimito. Y podemos ver que reina los está viendo. Está viendo a Linda y a Jaimito. Y en esta otra escena podemos ver que no se siente cómoda. Algo que sí pasa en la original y obviamente van a seguir eso. Espero que sigan eso. Ojalá que no alteren nada importante de la película. Y bueno, eso es algo que sí se respeta. Y aquí tenemos nuestro primer vistazo a Golfo, que está recorriendo en un puente. Y coincidentemente vivía bajo un puente en la película original. Y aquí nos muestran a reina mirando al otro lado de la cerca de su casa. Porque misteriosamente alguien le está hablando. Y ese alguien es Golfo. Y le mira de una manera muy simpática. Y aquí tenemos un vistazo a la cara de Golfo. La cual está estupenda. Me encanta como hicieron los efectos a computadora y no parece muy falso. Y en mi opinión, esta me parece la escena más interesante del todo el tráiler. Debido a que nos muestran estas dos perras Poodle. Y ¿saben por qué? Porque ya no se van a incluir a las gatas siamesas. Así es. Ya no van a incluir a las villanas antagonistas de la película pasada. Que eran las gatas siamesas. Ahora en su papel van a estar estas dos Poodle. Que asumo que van a tener también ese papel de mala. Y también de paso podemos ver a la tía de Linda. No me recuerdo su nombre. Si me pueden poner en los comentarios por favor. Y aquí en esta otra escena podemos ver un vistazo del pueblo en donde viven Reina y Golfo. Y también a un lado podemos ver un camión que me supongo es de la perrera. Por esa razón veo a dos perros que si no me equivoco son Peck y el Bulldog. De la película de 1995 la dama y el vagabundo. Ahí pueden verlos bien. Y por aquí en esta otra escena podemos ver a Reina y Golfo vagando por las calles de su ciudad. Y aquí podemos ver a Reina y Golfo mirando al parecer algo. Que si no me equivoco yo creo que ellos están mirando el barco. Porque donde yo puedo ver ellos están en un puerto o algo así donde están descargando cosas. Y yo creo que están viendo el barco en donde van a subirse próximamente en otra escena del trailer. Y por aquí vemos la escena del barco en la que les dije. Que esta escena me supongo que es nueva porque en la original no estaba una parecida a esta. Y estas son las imágenes del barco. Y en esta otra escena podemos ver a Reina persiguiendo el carro de la perrera en donde llevan a Golfo. Y aquí de nuevo Reina persiguiendo la carroza de la perrera. Persiguiendo a Golfo. Y aquí podemos ver como se están llevando a Golfo en la perrera. En esta otra escena del trailer. Y aquí podemos ver a Reina metiéndose entre Jaimito y Linda. En esta otra escena podemos ver a Trosti. Podemos darnos un vistazo a Trosti. Y también podemos ver a Jock. Que como muchos saben será cambiado de sexo. Él pasará de macho a hembra. Y aquí podemos ver a Reina y Golfo corriendo en la canción de Bella Noche. Mientras que nos muestran a Reina admirando como se ve la ciudad desde esa pequeña montaña. Y aquí nos dan otro vistazo de como se ve la ciudad desde allá arriba. Mientras Reina y Golfo lo están viendo. Y para finalizar con este grandísimo trailer. Los muestras una escena icónica de la película de 1995. En donde Reina y Golfo están cenando a la luz de la vela. Y terminando con la hermosa canción de Bella Noche. Y el icono La Dama y el Vagabundo. Y bueno gente este ha sido el análisis del trailer de La Dama y el Vagabundo. Que se estimulará en la plataforma streaming de Disney Plus. El 12 de noviembre del 2019. No olviden suscribirse, darle a like. Y dejarme ahí abajo en la caja de comentarios. Que les pareció el trailer. Y si creen que es necesario esta live action. Y si creen también si va a llegar a como llegó el clásico original de 1995 de Disney. Ahora esto fue todo por hoy. Adiós.